La vida de amor dice la cual que es que fuera una buena buena ¡Va! ¡Va! ¿Quién perca más como viene? ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Viva por este giro! ¡Viva por este giro! ¡Viva por este giro! ¡Viva por este giro! ¡Viva por este giro aquí! ¡Sula sinistra la magna! ¡Indicazioni! ¡I meccarci! ¡Voglio a la dinti! ¡Tutto! ¡Oh! ¡Come va! ¡Chiudo un poco el gas! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Contropendenza! ¡Adesso es piatta! ¡Viva! ¡Non usare la punta! ¡Della rodación! ¡Dentro subito la marcia! ¡Di giú! ¡Ginocchio! ¡Ginocchio de frega! ¡Dentro! ¡Questa è una destra lunga! ¡Que si sale! ¡Desso bello tondo! ¡Va a chiudere! ¡E' lunga questa destra! ¡Per non parlare di questa sinistra! ¡Que si va su! ¡E dura! ¡Più di 30 secondi! ¡Anche 40 per me! ¡Pero! ¡Aviamo! ¡Un chilometro e tre piegati a sinistra! ¡Le saponete si consumano! ¡Dentro! ¡Dentro ancora! ¡Apri Rocca! ¡Apri! 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 ¡Ciccata di freno! ¡Ci entra! ¡Vai su ancora! ¡Siamo sempre a sinistra! ¡E' cieca! ¡Con coraggio! ¡Con cuore! ¡Eccolo qua! ¡Ci siamo! ¡Inizio a guardare attenzione! ¡Perché qui si va! ¡Subito a destra! ¡Porque si scende! ¡Toma mia! ¡Wow! ¡Che figata! ¡Que vincenzo si prova! ¡A entrare! ¡Entra! ¡Sí! ¡Mava largo! ¡Questa! ¡E' una curva difficile! ¡E' però! ¡Si va a su un quarto! ¡Inusita! ¡Viva la partita! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡E' scivolata! ¡Que bello! ¡Viva la fata! ¡Que bello! ¡Que bello! ¡Viva la scacchia! ¡E' qui vengo la 2004! ¡Viva la scacchia! ¡Vai! ¡A te guida Sanchio! ¡Gracias! ¡Gracias de cuore! ¡Que carino!